Buenas, soy Jere Durán, les dejo a todos invitados a revisar mi contenido en mi canal y subo videos todas las semanas. Ya cabrón, en el video de hoy día estamos en el Yari, ¿por qué? Porque vamos a ir a buscar una nueva mejora, como dice el título del video, una nueva modificación. La verdad es que no sé todavía si va a ser para el Yari o para el Starlet porque es una modificación que ya viene armada, así que no sé si le va a servir a este o a ese, al Starlet. Así que eso pues cabrón, vamos a ir a buscar la casa de Kevin porque él la tiene y vamos a ver de qué se trata. A ver los que ya están viendo el video en este mismo minuto comenten de qué se puede tratar, es una modificación súper buena. Va a servir caleta, 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 así que los que ya van en este minuto el video o en la empezar el video comenten abajo qué puede ser. Para ver qué es la short time, así que eso, vamos a ir a la casa de Kevin por mientras comenten qué puede ser y seguimos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos llegando la casa de Kevito o… ¡De Kevin que volá! A buscar la nueva modificación! ¡Para el Yari! Llegamos en Dequevito, que justo tenía que ver algo en Meusto, así que lo destapé. Vení a buscar la mejora, llegó la otra mejora para esta nave que está aquí. Se amayó mi compadre Masha, se amayó el Masha. Así que en eso va a estar trabajando Kevin próximamente, que creo que hoy día empieza. La NAE, está esperando salir. Oye, le hiciste la hueá que le ibas a hacer o no? A todo esto. La hueá de la... a las bandejas. Ah, de veras. Ya cabros, aquí está la nueva mejora. Y ahí está. Esto es una corona con pantom. Si ven ahí, eso, manda yo la corona, aquí está la otra. Esta es una corona normal, y esa era de Starlet, que como ven aquí, no tiene nada al medio. Al libre. Y esta otra, es la que tiene el pantom, la que tenía el glanzante, pero ahora Kevin le colocó el SD. ¿Cuál es la función de esto? Bloquear las ruedas. No está, no es bloqueo al 100%, ¿cierto? No. No es bloqueo al 100%, así que se puede doblar tranquilo. Bueno, Kevin la tuvo harto tiempo y le funcionó bien, así que no debería por qué fallarme a mí. Y eso, esta es la nueva mejora, vamos a ver a cuál le hace, porque igual, si mira, si se dan cuenta, aquí y acá, que el dentado de este lado es más grande, es más grueso que el de acá. Así que vamos a ver si le hace al Yari o si no, vamos a tener que colocársela al Starlet. O si no, vamos a tener que hacer algún otro invento y sacar el pantom y colocársela a la corona del otro, del que sea. Pero eso sí, eso es, vamos a tener bloqueo, pero todavía no, falta para eso. Así que eso, buscados, tenemos pantom para el Yari, pero aún no lo vamos a colocar, vamos a esperar a que llegue el invierno o algo así, para poder desarmar y hacer todo de una, por mientras estamos esperando a que salga esa nave, esa nave Zonga, a las calles, el Yaris, con motor de glanza. Y este otro es el que tenía ese pantom, Kevin se lo cambió por una con LCD, fue bloqueo, para que aguante la potencia ahora. Ya cabros, entonces, yo creo que va el invierno por ahí, como por esas fechas, cuando empiece la lluvia ya no se puede salir a andar, cuando ya no hayan fechas para correr, bueno que ahora tampoco hay. Vamos a tratar de hacerle el cambio al Yari, el cambio de corona, para que el agua no patine. Para poder sacarlo a las 7 lucas, de una. Así que esos, cabros, Kevin está trabajando en el Yari, aprovechar de dar los avances por mi canal, que yo caso que el igual va a grabar. Está empezando a trabajar en el Yari, en colocar la Raytex, que está por ahí, la compu programable. Colocando esa bolada, podría salir a las calles, ¿no? ¿Cuántos días más? ¿Dos? ¿Uno, dos días más? De veras, tienen que modificar el... Hermano, ¿y por qué? Ah, de veras que tiene motor de glanza. Que él lo mandaba a meter el motor de glanza, a la mallita. Así que eso, cabros, el video de hoy día, ya dijimos la nueva modificación, que va a ser la corona, para que no patine. A Kevin le funcionaba bien, se supone. Así que vamos a estar en eso más adelante, pero todavía no, todavía no. Bueno, que para la fecha de invierno, yo creo que vamos a estar trabajando en todo lo que es los autos, porque el Starlet igual tengo que desarmarlo en esa fecha, pero quiero dejarlo andando bien. Tengo que arreglar el alternador, comprar una batería y ya estaríamos bien con el Starlet, comprar la cremallera para poder correrlo bien. Y después colocar el embrague cerámico, yo creo que le voy a rebajar el volante y voy a salir en segunda en esa hueá. ¿Anda sin cerámico, hermano? Anda sin cerámico. Y ya está nada, Kevin, ¿el tuyo qué tiene? ¿Ya puede salir a las calles o no? Sí, por tanto, para los seteos o no. Ah, entonces te le falta seteo nomás y salir a las calles. Bueno, pero no hay pique, no hay nada con este tema, así que estamos jodidos. Así que eso, cabros, algunos van a decir, no, el Pantone no sirve. Pero ya está más que comprobado con el auto de Kevin, que sirve. Y si aguanto toda esa potencia, el turbo, toda la valla, ¿por qué no aguantar los 80 HP del Yaris? Así que, bueno, para el invierno vamos a estar cambiándolo. Yo creo que de aquí a dos meses más puede ser, porque igual quiero mandar a hacer culata. A ver el auto. Culatilla. Y, oye, este trae los pernos al revés. Bueno, bueno. Este, al revés, debe estar lejos. Así que, eso, cabros. Más adelante vamos a estar viendo eso. Ahora yo creo que próximamente va a salir esta nave. Pero ya no le queda nada por instalar el ramal, ¿no? Yo creo. Sí. Hacerle ramal. Hacerle ramal. Y mandar a hacer el damper. Porque el damper que se compró para al estarle es de Corsa. Este que está aquí, ¿por qué? Porque trae los dientes y así se le puede colocar el CKP. Y hay que mandarlo a modificar. Sí, hay que mandar a modificar este centro. Hay que cortar como este que está aquí. Hay que cortar, ejemplo, no, no es que se vaya a ocupar este. Hay que cortar este aquí y soldarlo aquí. Que quede lo más centrado posible. Y, bueno, aquí está el de Kevin. Así que vamos a dar el ejemplo con el de Kevin. Tiene que quedar, bueno, tiene que quedar algo así, como ese. ¿Ven? Es igual a la de Corsa. Para poder colocar el CKP que está ahí abajo. No sé si se alcanza a ver ahí. A correr esto. Ahí. Para que quede así. Para que la compu detecte ahí todo. Pero eso. Ya cada vez falta menos del lancita. Que sea del Yaris motor del lanza. Debería andar bien porque buscamos los pesos en internet. Buscamos los pesos el auto. Y el eco es bastante más liviano que... Es más liviano que incluso que el Sport. Por lo que sale en la... En la información. Y el lanza igual es más pesadito. Más encima que Kegle tiene jaula. Así que eso, cabros. Este no tiene bloqueo. Así que yo creo que va a puro forrear. Más encima el Masha para comprar la web vendió la yafta y le puso otra. De fierro. Así que yo creo que va a tener que... El próximo gasto. Ya está. Pero por lo menos con la eco ya es más fácil conectar todo. Aquí está cabros nuevecita de paquete. Se la compramos a mi auspiciador, a Abel Zabaleta. Que siempre lo dejo por ahí. Pero creo que ya no va a traer más a este socio. O si es que trae, va a traer en un tiempo más. Igual por lo menos a nosotros las deja un buen precio. Y... Igual en todo caso el precio que las vende él es tan barata. Así que cualquier contacto es el que nos hace los embragues. Que nos hace los kits de embrague. El que le hizo el kit de embrague a este y al Yari. Y para al estarle el que me regaló. Así que 100% recomendable. Le voy a dejar el Instagram en la descripción. Cabros. Ya cabros. Así que eso. Antes de que se me apague la cámara. No sé si me alcanza a ver. Vamos a ir al tiro. Antes de que se me apague la cámara voy a despedir el video. Porque me queda poca batería. La nueva mejora. Lo vuelvo a repetir. Pantone. Que es obviamente hecho en casa. Esperemos que se agarre mejor. Yo creo que sí. Porque antes cuando iba a los piques. Con los neumáticos ya se agarraba filete. Así que con esta yo creo que lo voy a sacar a fondo. El Yari con los poquitos HP que tiene. Pero bueno. Las fechas van a venir quizás cuando. Así que igual es buena. Porque puedo así preparar el auto. Voy a sacar el motor. Voy a pintar el habitáculo. Voy a sacar todo. La verdad es que quiero sacar todo. Y dejar los joyas. Al tiro. Si voy a hacer una pega. Hacer una pega buena. Antes de cambiar esa cuestión. Y mandar. Ojalá. Mandar a hacerle cul. A hacerle culata. A portearla. A furugiarla. A la hora que sea. Y pues mientras que salen estos otros pajarillos. Los Chicoturbo. Los Chicoturbo. Todo el mundo que salgan a mandar. Así que eso pues cabros. Voy a pedir al tiro el video. Porque igual era solamente para esa modificación. ¡Queremos correr! Y como ya no hay pique. No se puede hacer nada más. Y para estar gastando plata. Bueno. Quiero. Tengo una moneda junta. Pero no sé si meterse la al tiro al Yari. Por todo el tema de esto que está pasando. Igual es medio difícil salir. Pero ya generar contenido. Es más o menos difícil. Y esto lo va a hacer Kevin. Yo creo que Kevin va a grabar todo esto del estable. Así que le voy a dejar el canal de Kevin igual al final del video. Para que lo tengan. Y eso pues cabros. Nos vemos en el próximo video. Espero que salga pronto. Y esperemos que Kevin grabe todo el agua. Después vamos a venir a echarle una mano. Así que eso cabros. Nos vemos. Como en dos días más. Yo creo que va a salir video. Ya cabros. Se me estaba olvidando explicar bien este tema. Para los que no callan. El Pantone. ¿Qué es lo que hace? Hace que el diferencial. Obviamente se bloquee. No al 100%. Igual te deja para doblar. Porque cuando los soldan. Yo he visto que soldan los planetarios. Satélite planetario. Como sea. Los soldan. Y al momento de uno doblar. Como va el auto. El auto va bloqueado al 100%. No podéis doblar bien. Y empieza a saltar. En cambio con este no pasa eso. Bueno a Kevin nunca le pasó tampoco. Y que. ¿Para qué es lo que es esto? Bloqueo cabros. Bloqueo. Para que ambas ruedas. Traccionen. Más que nada eso. Pero esto es obviamente hecho en casa. Hechizo. No sé. Sé que lleva cuatro resortes por dentro. Y dos placas de fierro. ¿Para qué? Para que esto. Para que la corona obviamente al momento de girar. Se trabe. Y así giran ambos. Ambos. ¿Cómo se llama? Ambos palieres. Porque esto va así. En la caja. Se mete un palier acá. Se mete un palier acá. Y ahí adentro se topan. Entonces ¿qué es esto? Hace que ambos palieres giren igual. Porque en esta caja gira solamente una. La rueda que está más débil. Hagamos. No sé. Si una rueda está patinando. Y después se engancha. Porque ya el neumático agarro suelo. Empieza a patinar la otra. No sé si se han dado cuenta. Incluso en la empresa de mi video me pasa eso a mí en el Yari. Empieza a patinar la de acá. Después patina la de allá. Porque la otra ya agarró. Entonces en esto no. Van a tirar las dos. Todo el rato. Así que eso pues cabrón. Se me había olvidado explicar eso. Los que se quedaron al final del video. Lo vieron. Los demás no sé. La nueva mejora. La nueva mejora. Va a servir caleta. Va a servir caleta. Y buta. Vamos a tratar de sacar una idea de eso. Para colocársela a esta. Y colocarle pantón al estar igual. Así que eso pues cabrón. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por ver el video.